Hola amigos, soy el Gatotón, bienvenidos a la fiesta de cumpleaños que le voy a preparar a mi gatito, a mi amigo Ginger, lo pasaremos genial, hoy es su cumpleaños. Ginger es un gatito bebé, que se está haciendo mayor, hoy es su cumpleaños, cumple 5 años, 5 años de gatito. Y le voy a preparar una tarta sorpresa y una fiesta, lo pasaremos genial. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo Ginger el gatito, cumpleaños feliz, bien. No quiero cumpleaños, no quiero, no quiero cumpleaños, no quiero verme mayor, no quiero, no quiero. Ginger, todos te queremos, es bueno que vayas cumpliendo años, te vas haciendo mayor y eso también es bueno para ti. Siempre quiero ser un bebé, quiero seguir siendo un bebé, quiero seguir siendo un bebé, no quiero cumplir años, no quiero, no quiero, Tom, no quiero. De esta manera aprendes a valorar a los tuyos, a los que más te quieren, hoy es un día muy especial para ti, disfrútalo. Ahora Ginger, te toca soplar las velas, es muy importante que pidas un deseo. No quiero soplar las velas, Tom, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, por favor, no quiero, por favor, Tom. ¡Suscríbete a dozen, hermanos y no quiero, 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 wantachito. ¡Esena! ¡Espera un borrillo! ¡Suscríbete aalta! ¡Asרא 공caja! ¡Suscríbete a pedestrian, shab chemical, cosmo, por favor! ¡Ajita regja en Espero que os haya gustado mucho La fiesta de cumpleaños que le he preparado al gatito Ginge Lo hemos pasado genial Y por fin ha aprendido a valorar lo que es su día Y sobre todo ha sido feliz en su día Que de eso es lo que se trata Y ahora niños es el momento de irse para la cama Ya sabéis que los niños y los gatitos cuando estamos cansados Nos vamos a la cama Estoy cansadísimo A descansar niños Os mando un besito a este lindo gatito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!